Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinsa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Central Sindical de India reitera respaldo a Cuba contra bloqueo. Inicia Policía Checa protesta por aumento de salarios. Médicos eslovacos contra programas de austeridad. Central Sindical de India reitera respaldo a Cuba contra bloqueo. La Central de Sindicatos de la India expresó su respaldo a Cuba en su resistencia y lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. En un acto ante la presencia del encargado de negocios de la Embajada de la Nación Caribeña en India, Abel Avalle, dirigentes y representantes de la organización manifestaron también su oposición a la injusta inclusión de la isla en la lista de Estados presuntos patrocinadores del terrorismo. Su secretario general, Tapan Sen, aseguró que resulta importante estar con Cuba no solo por la isla, sino también por todos aquellos pueblos que luchan aún por su independencia y sus derechos legítimos. China impulsa programas de ayuda laboral para fomentar el empleo. China implementó programas de ayuda laboral en proyectos clave y de infraestructura agrícola y rural para fomentar el empleo en sectores vulnerables, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. De acuerdo con el máximo órgano planificador del país, durante los primeros nueve meses de 2024, estos programas generaron 2,45 millones de empleos para trabajadores de bajos ingresos, un incremento del 30,2% en comparación con el año anterior. Asimismo, a partir de estos planes, se distribuyeron 31.000 millones de yuanes, aproximadamente 4.350 millones de dólares en salarios, un aumento interanual del 22,7%. Inicia Policía Checa protesta por aumento de salarios Agentes de Policía de la República Checa realizan una protesta hasta el día 8 para exigir un aumento de sus salarios, informó el portal de noticias IGNES. En este momento, la policía no tiene la intención de castigar a los ciudadanos por infracciones de estacionamiento, no abrocharse los cinturones de seguridad, apagar los faros mientras el automóvil está en movimiento y los motociclistas no usen casco. Sobrepasar el límite de velocidad, el cruce de una intersección con el semáforo en rojo, el uso del teléfono móvil durante la conducción y otras infracciones similares en cuanto al grado de peligrosidad pública seguirán siendo sancionadas con multas. Enfermeros de Paraguay Contrarios a Privilegios Parlamentarios La Asociación Paraguaya de Enfermería expresó su descontento ante el anunciado incremento de beneficios salariales a parlamentarios mientras el sector sufre pésimas condiciones de trabajo. Mirna Gallardo, presidenta de la asociación, ofreció datos a la prensa local que reflejan el abandono de los enfermeros por parte del gobierno con altos niveles de precarización, sin seguro médico, salarios pobres e incertidumbre laboral. Gallardo apuntó que mientras esto sucede, el presupuesto para 2025 planea emplear cifras millonarias en privilegios a diputados y senadores para pagos de seguro médico privado y combustible, lo cual generó descontento en el sector que dirige. Médicos eslovacos contra programas de austeridad Los médicos eslovacos se pronunciaron en contra del programa de austeridad del gobierno, que prevé en particular una reducción parcial del aumento salarial ya prometido, destacó el periódico Kronin-Seiton. En protesta, más de 2.700 trabajadores sanitarios presentaron su renuncia. De acuerdo con la fuente, los galenos sólo retirarán sus dimisiones si el gobierno cumple una serie de exigencias. Entre ellas se incluyen la mejora de las instalaciones hospitalarias, la contratación de más personal y un ajuste salarial del 9,7% anunciado por el gobierno anterior. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Central Sindical de India reitera respaldo a Cuba contra bloqueo. Inicia Policía Checa protesta por aumento de salarios. Médicos eslovacos contra programas de autoridad. Escribe Reina Magdariaga Larduet. Grabación Surama Pons. Edición Lázaro Llubet. Compartió con ustedes Lorenzo Rodríguez.